En este momento estoy tratando de tapar estos hoyos y el candidato ahí que tiene esa tapa se suelta y hay problemas cada vez que pasan los vehículos. Hay vehículos ahí que se han caído, han venido que venía un grupo para sacarlos. Usted sabe, igual que ahí en la esquina. ¿Usted está haciendo esto por alguna institución o privado suyo? Este es privado mío, tú sabes. Ok, ¿y qué tú no puedes decir? ¿Qué más puedes decir? Nada, que eso son cosas que hay que... Nosotros tenemos que... Yo viví muchos años allá afuera, uno tiene que tratar de trabajar, uno mismo ayudarse, ayudar la ciudad. Tú sabes, no se puede hacer toda la ciudad, la gente, tú sabes. Esta banda aquí se llena de agua, aquí ha habido muchos problemas y eso, parte de eso es... La misma comunidad que tiene la culpa, porque la basura la dejan y cuando esto baja, entonces eso se tapa. ¿Entiendes? Entonces lo que no deben de ser es dejar esa basura en las calles, tener cuidado con la basura, porque... Esos son descuidos del ser humano, ¿tú sabes? ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Andrés Mendoza. Muchas gracias, don Andrés. Bien.